hola qué tal amigos muy buenas y muy bienvenidos al programa de bolsillo alineación indebida hoy es jueves 2 de noviembre del 2023 y os vamos a contar lo que sucedió ayer en el plano deportivo de salamanca capital y provincia porque vamos un poco tarde también os digo pero los problemas laborales de cada uno son los problemas laborales de cada uno y por lo tanto pues hacemos el programa más o menos como podemos y cuando podemos os vamos a contar lo que sucedió ayer en el plano copero era miércoles copero había representantes almantinos era miércoles copero para dos representantes almantinos y era miércoles de liga para otro porque se juntó mucho fútbol tanto en el estadio almántico en el municipal luis ramos y en el campo del guernica para para deleite en este caso de unionistas de salamanca vamos por partes y empezamos por la copa y en la copa en el municipal luis ramos el club deportivo de juero se enfrentaba a un todopoderoso sporting de gijón de la categoría de plata del fútbol nacional venía por aquí el histórico del fútbol fiesta del fútbol en la provincia salmantina todos los que pudisteis acudir a luis ramos entiendo que os lo pasará y se bastante bien a pesar de que el resultado no fue acorde a favorable en este caso para el cuadro de la villa chacinera porque 0-3 se llevaron los asturianos un botín excesivo pero sí que es cierto que se vio la superioridad de la categoría en la que estaban unos segunda red guijuelo otros primera digo segunda división ya quisieran los del molinón estar a día de hoy en primera división aunque tienen un buen equipo y vamos a ver esta temporada aunque empezaron con dudas vamos a ver cómo se se manejan en la hiper motion hiper motion categoría de las más complicadas del fútbol internacional si me apuran porque todos los equipos juegan a lo mismo y son parecidos bueno la copa el club deportivo de juero no pudo hacer nada ante el es real esportivo de gijón que pasará de ronda el premio es interesante ya saben que el club deportivo de juero es un equipo copero últimamente le toca además equipos muy 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 interesantes rayo vallecano hace un par de años de hecho bueno atlético de madrid partido que jugaron en el estadio el mántico el guijuelo pinta y mucho en la copa y es un equipo que en su casa la verdad es que hace que las cosas sean complicadas vamos a ver ahora cómo afronta el guijuelo lo que le viene en liga porque es prácticamente ya pero que le quiten lo bailado al cuadro de mario sánchez mario sánchez que por cierto estuvo a disgusto con la actuación del arbitraje del cuarto árbitro al parecer no baila en el mismo son en lo que es en el mundo del fútbol pero bueno que el club deportivo de juero cayó y el que ganó en este caso pasó a la segunda ronda de la copa de su majestad cerrey fue unionistas en urbieta en guernica en la localidad de vizcaya unionista se volvió a vestir de sólido equipo superior categoría se enfrentaba un equipo que todavía no sabe lo que es caer en la segunda red vizcaína o en este caso donde están encuadrados los equipos vizcaínos bueno vizcaínos y puzcuano ya la veces y unionistas consiguió una victoria holgada porque fue superior y pudo ser mayor 0 2 a pesar de que tornes para fallar un penalti con 0 0 y la segunda parte esa superioridad de categoría se vio incrementada vamos a hablar con personas que estuvieron allí señor fuentes también estuvo jaime garcía y también hablaremos ahora que toco el nombre y nuestro hombre de la tercera red del grupo octavo tocaremos lo que sucedió en el mántico en el partido aplazado recuerden del pasado fin de semana llovió mucho en salamanca por lo tanto el mántico que tiene un cuidado nefasto desde hace ya muchísimos tiempo desde que los rectores mexicanos en este cuadro en este caso la entidad mexicana pues se ha hecho cargo de las riendas del cuadro del salamanca cfds pues el estadio mántico está hecho unos zorros y bueno pues de esos zorros hacen que el partido se suspendiera otro día que diluvió diluvió que por cierto me pareció bastante mal que tuvieran a la gente somos personas tener a la gente fuera del estadio con la que estaba cayendo sabiendo que se podía suspender pues bueno los mandas a todos para casa y ya está nos vamos todos para casa y ya está pero bueno que las cosas son como son y que en este caso bueno pues se suspendió ese partido entre el salamanca cfds y cristo atlético que se comen que comenzó el pasado miércoles o ayer concretamente y que se identificó en el estadio mántico con empate a uno no pudieron aprovechar los del cuadro de cheo giapas pues los traspiés otros piezos de los equipos de arriba además se enfrentaban primero contra segundo y además empataron se quitaron puntos en león el júpiter leones y el real ávila pero 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 el salamanca no fue fuerte de nuevo en lo que tiene que ser un fortín como es el estadio mántico que creo que a día de hoy ese efecto boomerang y en vez de sacar cosas positivas cosas cosas negativas viene de sacar pues pues una derrota en ávila o sea en ávila contra el real ávila en el estadio mántico ayer empata contra el cristo atlético en el mántico es cierto pues que las luces vienen de cuando juegan fuera de casa en este caso el 5 que le metieron en al conjunto del villaralbo en tierras zamoranas bueno pues vamos a hablar de todo ello primero si os parece la impresión de señor fuentes de lo que vivió ayer en urbieta o si vamos a poner ruedas de prensa pero creo que están ya más todas que escuchadas así que señor fuentes con lo que vivió en urbieta y luego hablamos de lo que ocurrió al guijuelo con víctor gonzález así que nos ha prestado su voz aquí la vamos a meter hombre de los más importantes del club deportivo guijuelo jefe de prensa hombre de marketing bueno un crack además es un fenómeno como persona así que vamos a escuchar primero lo que sucedió en urbieta luego en el luis ramos 0 2 en urbieta unionistas 0 3 luis ramos por desgracia para el esporting de gijón y terminamos con jaime garcía que va a hablar un poquito de lo que vivió en urbieta porque también estuvo y de toda la tercera red así que yo me callo le damos paso a ellos y con ellos terminamos el programa hasta 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 que lo paséis muy bien lo paséis muy bien hasta luego adiós buenas tardes que hay pues ayer tuve la suerte de asistir al partido de copa del rey entre guernica y unionistas y he de decir que vi aún a un unionistas totalmente superlativo un equipo mandón un equipo que supo jugar en todo momento a lo que requería el partido el guernica no tuvo ninguna opción salvo por los primeros 13 minutos que tuvieron más el balón sin apenas llegadas pero unionistas de salamanca ayer dio una lección de cómo salir a dominar un partido y de cómo salir a mandar en un partido el rival no tuvo como te dije antes ninguna opción y cuando se acercaba o merodeaba por el área tanto ramiro como eric como carlos jiménez solventaban cualquier tipo de problema estuvieron colosales los tres yo en rojo también estuvo muy bien subiendo por banda izquierda para mí mejor de partido fue javi villar creo que se multiplica por todo el campo y hace un partido que creo que también le viene muy bien al chaval para recobrar tal vez sensaciones perdidas en estas últimas jornadas y si es cierto en el debe del equipo que a pesar del dominio seguimos sin generar ocasiones claras esos tres medias puntas que ayer presenta dani pons álvaro planas perdón álvaro gómez planas y tejera no consiguen conectar con es la vi un es la vi muy peleón y muy activo todo el partido y tal vez ahí es donde hay que seguir trabajando para que los delanteros tengan más opciones de gol pero como te digo el partido fue redondo fue un partido de 10 se pasa la eliminatoria se recuperan sensaciones de cara a la liga y vamos a esperar a ver quién nos toca y bueno y en cuanto en cuanto a la afición pues otra locura un miércoles día siguiente que trabajar 400 kilómetros casi 180 o 200 personas el ambiente maravilloso ninguna incidencia reseñar en la grada creo que como te digo fue todo maravilloso muy buenas que bueno pues la verdad es que pudimos disfrutar de una auténtica fiesta en el municipal y ramos pese pese a las inclemencias del tiempo bueno bueno al final eso son cosas que que nosotros no podemos controlar pero la verdad que vimos un muy buen ambiente se acercó mucha gente de de gijón gente de salamanca nuestra afición la verdad que que respondió socios empresas bueno gente que que siempre está por ahí viene este tipo de partidos importantes y la verdad que fue lo que te digo una auténtica fiesta en lo deportivo pues bueno la verdad que el partido estuvo muy igualado ya sabemos que que el municipal es un campo muy difícil para cualquier rival ya lo hemos visto años atrás con con el rayo con el depor con el mallorca con el villarreal bueno a todos les ha costado pero bueno tuvimos la mala suerte o la mala fortuna en este caso de de hacer un gol en propia meta la verdad que una falta de entendimiento quizá y bueno yo creo que más propiciada por la mala suerte y a raíz de eso nos metieron un segundo gol que la verdad que fue un golazo que sólo queda aplaudir y y el partido ya ahí pues se rompió totalmente pero bueno la verdad que muy contentos muy orgullosos de de nuestros jugadores de nuestra plantilla de toda la gente que que compone el club deportivo guijuelo y también hay que destacarlo de toda la gente que nos fue a animar y por supuesto de del buen comportamiento de la afición y de la gente del sporting bueno y seguimos hablando de la copa porque ayer en guernica en la ciudad vizcaína unionistas como bien sabéis y como bien habéis escuchado tanto la rueda de prensa de nipón como las voces autorizadas de gente que estuvo allí en urbieta pues seguimos hablando de ese 0-2 de esa victoria que hace que unionistas de ese pasito como hemos contado a la siguiente ronda de la copa de su majestad el rey el torneo del cao y seguimos hablando con gente que ha estado en urbieta jaime garcía muy buenas qué tal estás hola muy buenas tardes gay y muy buenas tardes a todos los oyentes como bien saben jaime normalmente aparece aquí por el por el programa de alineación indebida diario el de bolsillo para hablarnos de la tercera red del grupo octavo y también vamos a enlazar con jaime la tercera red del grupo octavo pero estuvo en urbieta fue uno de nuestros hombres de alineación indebida de los que sí entró con entrada para para ese partido jaime qué tal cómo lo viste es hijo pues bien muy bien prefería haberlo narrado pero el guernica pues ha sido muy simpático y no nos ha acreditado mi impresión del partido pues si quieres un titular ya que estamos en la histórica la histórica localidad de los fueros de la jura de los fueros de los señores de la tierra llana pues unionistas volvió por sus fueros sí sí este es un titular más que acertado unionistas volvió por sus fueros porque volvió a conseguir la victoria volvió a marcar y volvió a conseguir la portería a cero todo eso resumido en de una manera breve hace que unionistas no sólo vuelva por sus fueros sino que vuelva a tener ese adn competitivo eso sí a un rival de inferior categoría como es el guernica que creo que se notó y sobre todo en la segunda parte bueno unionistas existe un partido que yo creo que se puede definir con la palabra de solvencia es un partido muy serio eh yo creo que tardó en decidirlo lo que tardó en creérselo en ellos ellos salen bien con el empuje lógico de un equipo que juega como local y a nosotros se nos nota más esos quince veinte primeros minutos con la tensión que teníamos eh la presión que sabíamos que había por los tres últimos partidos sabemos cómo no cometer los errores no arriesgando balón si no vemos pase fácil dando en largo estuvo bien tejida en la línea de tres cuartos y poco a poco vamos creciendo a partir ya te digo la primera parte sin hacer gran fútbol tenemos dos ocasiones clarísimas de todos los unionistas llenía eh hasta que se quitó lo que la coraza de las ligeras dudas o de todas las dudas que tiene en liga estaba claro que tenía que pasar un tiempo hasta que hasta que se notara esa superioridad de categoría no esa superior calidad del equipo no claro hemos estado encajando goles fácil por circunstancias varias y yo creo que lo importante era tener la confianza de no verte por detrás lo vas inclinando poco a poco al final yo creo que el salto de categoría de un segunda a un primera red se nota eh por por físico eh llovía el campo está rápido pero se va poniendo pesadete y y bueno los cambios nos vienen muy bien el partido cambia completamente ya de decoración y se convierte en un auténtico monólogo cuando salen los A de rastrojo y bueno pues pues no se marcaron los dos goles prácticamente en tres minutos y no no se sufrió a mayores de que eh sozobró un poquito volvieron las dudas con el penalti que falla Héctor Nespral con cero cero en el marcador que parecía que unionistas tampoco iba a ser el día de anotar ¿no? Sí es de eh daba mala pinta porque Dios mío lo que está costando que nos pinte en un penalti en esta temporada y bueno para mí si no te lo pitan tampoco pasa nada Yo de hecho creo que Slavi está agarrando al defensa también Yo creo que Slavi va portejeando y cuando ve que está en área dice esta es la mía ¿sabes? Y se deja caer y lo fallamos y sí pero mira el equipo estuvo no me gustó que hubo hubo discusión no es la palabra pero hubo dime si directe sobre quién tiraba el penalti eh Slavi el propio y plana si no me equivoco hasta que fue Nespral el que llegó por poner fin a eso y dijo lo tiro yo y lo falló y lo falló y hablo de memoria nos faltaría aquí valetedia pero yo creo que el último penalti que tiró Nespral también lo falló nos quitan tan pocos que tendríamos que echar la vista a la base de datos de pero en mi memoria a mí me suena que el último penalti que ha tirado Nespral también lo falló puede puede que Héctor Nespral fallara el último de Unionistas de Salamanca o por lo menos el último que tirara él en Unionistas de Salamanca que si te parece bueno Unionistas pasa a la siguiente ronda ¿te pone cachondete esto de la Copa o no? Uy a mí me pone golpísimo me pone más más un golpe que al responsable económico del equipo ¿sabes? Es tremenda la repercusión que tiene la Copa para un club como Unionistas eso significa dinero en un presupuesto muy ajustado significa repercusión y sobre todo si viene un primera o un segunda de cierto fuste significa para la ciudad volver a sentir un aroma de fútbol que poco a poco vamos recuperando gratis en Unionistas y que quedamos huérfanos de ellos con la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca Vale pues si te parece con eso ponemos punto y seguido a Jaime García porque ahora sí que ¿Quiere poner otra cosita? ¿Otra cosita? ¿Me deja otra cosita? Sí hombre por supuesto Sacar a Javi Villar de su sitio debe de ser pecado O sea Javi Villar ayer jugó de lo que tiene que jugar de medio centro ¿no? Sí De seis enorme Es que Javi Villar es seis Bueno y volvió cacha Bueno tendremos un programa en Twitch el próximo lunes yo creo dependiendo de lo que haga Unionistas contra el Lugo muy divertido Y dependiendo no solo lo que haga en el resultado sino lo que hagan Dani Ponce y compañía en la convocatoria Pero bueno volvió cacha Volvió Eric Ruiz Estuvo Javi Villar Jugó en Espral Sí, sí hay hasta seis incorporaciones ahí en el once De gente que no venía jugando y que venían jugando las primeras jornadas Bueno pues si te parece con eso Con esa puntada En este vestidito que hemos hecho de Unionistas de Salamanca en este programa Nos vale para dar ese paso y abrir el escenario O mejor dicho subir el telón en el escenario De la tercera red del grupo octavo Que esta vez lo hacemos hoy jueves porque Como bien sabéis quedó incompleta la jornada el pasado fin de semana Porque en el partido que se escenificaba en el El Mántico Entre el Salamanca CFUDS y el Palencia Cristo Atlético Quedó aplazado por la inmensa lluvia que estuvo cayendo en la capital charra Durante todo el fin de semana Hizo que el El Mántico estuviera impracticable Ya no solo por el agua sino por el mal cuidado Que los rectores del club salmantino le tienen a este campo Desde que prácticamente se cogieron las riendas Y hace que en vez de ser algo a favor Pues sea un handicap para el cuadro local Pero bueno vamos a hablar del grupo octavo de la tercera red Ya tenemos el resultado en el El Mántico ayer Salamanca CFUDS 1 Cristo Atlético 1 No aprovechó el Salamanca Las oportunidades que dejaron O se dejaron los rivales Que estaban por arriba en esta jornada Si te parece nos centramos en el Salamanca Porque fue el partido inminente El de ayer Y luego ya nos extendemos un poquito más Con el empate de la Unión Deportiva Santa Marta en Ponferrada Y con el resto de resultados Perfecto me parece Pues venga Pues bueno se nos ha alargado la jornada cuatro días Con este Salamanca Cristo Atlético pendiente Y bueno pues nos ha sabido a poco Vuelven las dudas Un Salamanca que por evitar aguas en el Césped Pues acabó haciendo aguas Muy romo el equipo de Chiapas No dieron con los cambios Tuvo la suerte de adelantarse por penalti Pero la segunda parte es del Cristo Que toca Que manda Y que empata Y ya antes del descanso Y que las tuvo si no es por John Villanueva Para llevarse el partido Llama la atención Llama la atención que este Salamanca Que después de haber pegado ese manotazo literal En Villaralbo Se vuelva a dejar puntos de nuevo en el Mántico Es cierto que contra Dicen rivales directos Yo a mí el Palencia Cristo Atlético no me lo parece A pesar de que sea un recién descendido Pero me da que tiene más equipo el Palencia El capitalino que el del barrio de Otero Pero bueno Que se deje puntos y de esta manera Hace que sea demasiado sangrante La vereda que coge este Salamanca Claro El problema que tiene el Salamanca ahora mismo Es que se le está agotando el margen de error Tiene pinta que va a estar muy igualada La parte de arriba de la clasificación Pero dejarte cuatro puntos de seis Con Ávila y Cristo Atlético Y la sensación de que cuando vienen equipos de tu liga Aunque tú tienes más presupuesto Y eras el favorito a inicio de año Cuando vienen equipos de la zona alta Se te están atragantando Tengo una teoría bastante particular sobre esto Y es que el poco cuidado del terreno de juego Y el mantenimiento del césped Al final juegan en contra del Salamanca En teoría tú tenías un campo grande Un campo de dimensiones siderales Para la mayoría de los equipos Que podrías aprovechar muy bien Pero si el césped no está bien Y el balón no rueda No puedes aprovechar esa superior calidad que tienes Sí, que el elmántico se vuelva efecto bumerán contra ti Me parece algo tan errático como desesperante Un campo de una categoría superior O de primera división Que se encuentre en el estado tan de ruina En el que se encuentra Es una auténtica pena Es un destrozo para los ojos Se te cae el alma a los pies Pero bueno, es lo que hay Y con este es Bueyes tiene que dar el Salamanca CFUDS Que ayer no consiguió la victoria Sino que del empate y gracias Ante el Palencia Cristo Atlético Un Palencia Cristo Atlético Que parece que es más Palencia Cristo Atlético Fuera de casa que en casa Si te parece ponemos la lupa A la Unión Deportiva Santa Marta Que empató En un terreno de juego El Berciano Ante la Ponferradina B Donde estuvo por delante En el marcador Prácticamente todo el partido No es que te diga yo Que se dejara empatar Pero que se volvieron a perder Puntos positivos Para comer O seguir comiendo Ya calentito En la mesa de los grandes Pues efectivamente No acaba Como los mayores Están comiendo poco De momento en Santa Marta Tiene ahí el objetivo El playoff A un puntito Pero lo que hablábamos Y así lo señalaba Alonso Fernández Al acabar el partido Que venían Lo que decíamos aquí Unas jornadas más propicias De equipos Hipotéticamente De la Liga de Santa Marta Donde podías Haber hecho muy bueno Ese gran horrante Que tuvo Contra equipos de más justa Y que te estás quedando ahí No pierdes Sumas Esa es la lectura positiva Sumas siempre Sigues a la misma instancia Del playoff Marcas fuera Pero bueno El reparto de puntos Entre la conferradina Ve que consigue Su cuarto empate consecutivo Lleva cuatro puntos Y son cuatro empates Y el Santa Marta Al final se antoja Lo más justo Hablaba Alonso Fernández De que les está faltando Acierto en área contraria Que se defiende bien Que se juega bien Pero que Al final En esta liga Si se quiere hacer daño Hay que ser efectivos De todos modos Seguimos siendo Muy optimistas Con la Unión Deportiva Santa Marta Porque no deja de ser Un equipo Que habría descendido De no reestructurar La categoría Por lo tanto Por lo tanto Estamos más que Dichosos y contentos Del arranque O de estos ya Casi diez partidos Que llevamos De este grupo octavo De la tercera red Con este empate La Unión Deportiva Santa Marta Como bien has dicho Jaime sigue en la parte alta Noble de la tabla Clasificatoria Tabla alta Que si te parece Repasamos resultados Que te llamen la atención Había un partido Has dicho sideral Voy a decir estelar En donde los focos Apuntaban de manera singular A Puente Castro Entiendo Júpiter Leones Real Ávila Sí pues Jugaban el primer Contra el segundo Y si tú te vas A los fríos números Y dices Va Pues 0-0 Que decepción Solo faltaron los goles Fue un partido Con muchísimas alternativas Con muchísimas ocasiones Para los dos equipos Algún balón al poste Y bueno Al final Reparto de puntos Que viene a dar Continuidad A la buena A la buena Marcha De los dos equipos Curioso también Que La parte de arriba También hay que decir Que está todo Muy condicionado Por el estado Los terrenos de juego En este En esta jornada De ciclogénesis Explosiva casi Porque Solo hizo bueno El Palencia El factor campo En la balastera Entre Laguna Con un 2-1 Pero le costó más De lo que podríamos pensar Y pinchan Al eco Dos de sillas En la Devesa Contra el Becerril En las Salinas Perdón Y pinchan El Burgos Promesas Que las Águilas De Benvibre Asaltan Castañares Con un 1-2 Ya te digo Era muy buena La ocasión Para los equipos Salmantinos Bueno No te alejas Vamos a ver El vaso medio Medio lleno ¿Sabes? Podrías haberte metido De lleno En las posiciones De playoff Y el Salamanca En la lucha Por el liderato Pero por lo menos Respecto por ejemplo Al Alérico Tordesillas Haces bueno el punto Porque le recortas uno más Yo sigo pensando Que lo mejor Que le está pasando Al Salamanca CFUDS Esta temporada Que dentro de su Arranque duditativo Pues yo pensaba Que iba esto A ser pan comido Sin bajarse del autobús No Pero creo que Hay una diferencia Tan extraordinaria Entre él Y el resto Que pensaba Que estos Iban a ser Coser y cantar Como se suele decir Que lo mejor Que le puede pasar Es que la liga Esta tercera Ref Grupo octavo No tiene A pesar de que El Ávila Bueno Va con un relativo Puño de hierro No creo Que sea una regularidad Aplastante De ningún equipo Entonces pues bueno Me voy a agarrar a eso Voy a ser todavía Muy optimista Y tengo la sensación De que tanto Salamanca Va a cumplir Con el objetivo De ganar De quedar líder Y que la Unión Deportiva Santa Marta Si estuviera En puestos de Europa League Me encantaría Pero bueno Eso vemos Si te parece Algo a mencionar Te llama algo la atención O nos vamos a la jornada Que está a punto de empezar Si Te cierro un poquito Con el Salamanca Que bueno Yo creo que el problema Que tiene es que Los cambios Nunca le mejoran ¿Sabes? Y que la defensa No presenta La solidez Esto ya lo habíamos hablado En las primeras jornadas E incluso cuando se ganaban Los partidos La defensa No está siendo muy sólida Y eso es vital En estas En estas categorías Del resto de la jornada Junto a los pinchazos De toda la parte alta Me llama la atención Que la Astorga Se dejó Mangar Los tres puntos De la era agudina Contra el Mirandés B Pensando en lo que Tenía en Copa Posiblemente Sí Yo creo que sí Que los maragatos Tenían la cabeza En la jornada De Copa del Rey Que concluyó felizmente Para ellos Eliminando A la Andorra Y Y poco más Hemos comentado ya El resto El resto De los partidos La clasificación Queda De la siguiente manera ¿No, Jaime? Sí La verdad es que Las cinco posiciones De arriba Con la modificación Del guarismo De los empates Queda Queda en el mismo orden Real Ávila Con 19 Júpiter Leones Empatado Con 19 Valencia Club de Fútbol Que es el gran beneficiado De la jornada Con 17 Atlético Tordesillas Con 16 Y Salamanca Con 15 Sale de esa zona De playoff En sexto lugar El Burgos Promesas Empatado Con el Salamanca Santa Marta Acecha la zona De playoff Con 14 Y ahí tenemos El primer escalón Virgen del Camino Ven Vibre Con 11 Valencia Cristo Atlético Con 10 Me gusta mucho El empate Al Valencia Cristo Atlético Son cuatro empates En ocho jornadas Y no parece Que acaba de carburar Almazán Con 10 El heroico Becerril Mata Gigantes Pues en la liga Tánacos Se va Se está yendo Con nueve puntitos Astorga Ojo Con ocho De los despistes De Copa Se pagan Mirandés Ve con ocho Sale de la zona Del descenso Con esa victoria En Astorga Villaralbo Con siete Y en descenso Colegios de Sanus Con cinco Con Ferradina Ve con cuatro Y la Cenicienta Laguna Que aunque marcó En la balastera No le bastó Y cierra con cero puntos Me llama la atención El club deportivo Becerril El cuadro palentino Que tiene pinta Que de no haber tenido Un exigido Y exigente Inicio de campeonato No tienen tan mal equipo Como presagiaban Sus resultados En los primeros partidos Bueno El partido En El partido En las salinas Es un poco surrealista Sí Hay unas fotos Espectaculares Unos charcos Dignos De Certamen de natación Sí Hay una actuación Colegial Muy muy discutida Pero no vamos a quitar Méritos al Becerril Que consigue adelantarse Y defender con uñas y dientes Ese gol temprano Bueno bueno Pues si te parece Damos prácticamente Carpetazo a todo esto Este fin de semana Santa Marta local Salamanca visitante Entiendo ¿no? Sí Tenemos al Salamanca Que recibirá Al almazán De Pablo Cortés El día 5 A las 7 A las 7 de la tarde El domingo Y el Santa Marta Viaja a la balastera Para jugar con el Palencia Cristo Atlético Y será piedra de toque Para saber Cómo están realmente Los dos equipos Almantinos Porque van a tener El mismo rival Dos jornadas consecutivas Sí Lo que pasa es que yo creo Que el Salamanca Al almazán Es en el Mántico ¿no? Sí Ah lo he dicho mal Yo creo que el Salamanca Al almazán Después de lo que vimos Al almazán En el Sancasto No sé Le debería de meter Le debería de meter Un 8 Le debería de hacer un 8 Pero bueno Sí además Si querrán sacudir Las malas sensaciones Volverá Pablo Cortés Técnico salmantino A lo que A la otrora Su banquillo ¿no? Sí señor El ex del banquillo Del El Mántico Vuelve Vuelve a casa No es por Navidad Pero Pero ahí lo tendremos Bueno Interesante en la jornada 9 Que por abajo Hay un partido Y muy importante Entre el Mirandés B y el Díaz de Sábila Que se está Tratando de salir De la zona caliente Y por arriba Tenemos un Real Ávila Burgos Promesas Que tiene muy buena pinta Sí que yo creo De hecho es el partido De la jornada De largo De este grupo Octavo En esta tercera Ref En esta jornada Novena Que nos has anticipado Si te parece Ponemos punto y final A lo que es Este grupo Y muchísimas gracias Por dar también Tu Tu ojo Poner tu ojo Digamos Tu objetivo De lo que De lo que vistes Ayer en Urbieta En ese Guernica Cero Unionistas Dos Que muchas gracias Tío Grande Encantado Y que Importante Que coja puertas El Salamanca Contra el Almazán Porque luego El mes de noviembre Que tiene Es muy muy serio Sí ya Ya has comentado Que pueden venir curvas Si el Salamanca No se pone las Jugará Con Sí Júpiter Leones Burgos Promesas Y Palencia Club de Fútbol Tres de los Cuatro De los cinco equipos Que están ahora Entre Ascenso y Playoff Veremos si el mes De noviembre Es bueno Para el cuadro De Geuchapas Si continúa En el banquillo Que nada tío Que muchísimas gracias Y que con Jaime García Vamos a terminar Si os parece Este episodio Este programa De Alineación Indiebida de Bolsillo Que prácticamente Está en el estertor Del jueves Y que como bien Habéis podido también Escuchar las citas De lo que nos viene Este fin de semana Ya con el Perfumería Se ha venido a la vuelta De la esquina Juega este viernes O sea mañana En Pittsburgh Ante Estudiantes Movistar Así que Más deporte Y todo el deporte Mañana en la pizarra De Matías Y el fin de semana Con el partido Entre unionistas De Salamanca En el Reina Sofía Que recibirá A un recién descendido De la categoría Como es el Club Deportivo Lugo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!